El Orangután El Orangután De pronto el Orangután Le dijo a Lorangután Termina ya tu banana Te invito a pasear en liana El Orangután El Orangután El Orangután El Orangután Orangutaniego joven Orangutaniego El Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la Monaguana Se fueron a vacilar Al bar de la Monaguana Y entre copos y jarana Volvieron por la mañana El Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana Cayósele Orangutana Rendido sobre la rama Cayósele Orangután Rendido sobre la rama Y la pobre Orangután Los pies en la palanca Nail Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana El Orangután El Orangután Y la Orangutana Y la Orangutana Gracias por ver el video.